Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX Y como os prometí, amigos y amigas, hoy estamos en el mapa de Chalet para jugar con la MX4 de Alive Que es una auténtica locura, el otro día la estuvimos probando y la verdad, llevaba muchísimo tiempo sin jugar con ella Y sinceramente me parecía un arma muy pero que muy top, con una cadencia muy buena, con un retroceso elevado Pero no tanto como yo imaginaba, un arma muy bien, la verdad, tiene la mira 1.5, un arma muy top No, de hecho, vamos a hacer hasta Spamping, coño, me veo motivado Vamos a hacer hasta Spamping, vamos a ver si nos podemos llevar a alguien Y la verdad que sinceramente es un arma increíble y hoy os traigo un gameplay bastante guapo Vale, no viene nadie por aquí, no vamos, perfecto, vamos a poner esto aquí, vale Ok Ojo abajo Ojo abajo No voy a ser Vale Ojo aquí abajo, eh, así que nada Os voy a traer una pedazo de partida, mantecón Todo el mundo dejando un like, suscribiéndose, que es completamente gratis, eh Vale, tenemos aquí a un señorito, en algún segundo Vale Haciendo rappel, eh Vale Está haciendo rappel, voy a ver si me lo puedo cargar Vale Vale Muerto Vale, esa puerta está cerrada Vale Listo, vamos a chaparlo Ok Vale, tenemos gente fuera Esto es un tío aquí Vamos a aguantar, ¿eh? Vale Se ha dropeado Se ha parado baño Oh, está haciendo rappel La cosa es donde No sé dónde está haciendo rappel ese señor Vale 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 Vale, perfecto Nos curamos Perfecto Salimos Esto me encanta Es que, de verdad Estas partidas son la polla Tengo gente aquí, eh Vale Último a mí lo tengo fuera Le ruseamos, eh Vale Vamos Antes de morir con la Claymore Bueno Qué barbaridad, la verdad Qué auténtica barbaridad Sí señor Cómo me gusta Nice Esto se merece un like y una aseguración Por supuesto Hombre Cómo que no Eh Qué pedazo de ronda Me gusta, la verdad Es que este arma es mantecón Sinceramente Este arma Es muy mantecón La verdad es que es un arma muy buena Coño Es un arma con la que me lo paso muy bien, tío Es un arma que tiene la mira 1.5 Es un arma que tiene las dos empuñadoras Es un arma que tiene todos los putos cañones del juego Es un arma que tiene todo, bro Y es la polla, la verdad Tiene un retroceso elevado Sí que es cierto Pero, tío Es que la cabencia Tiene la mira 1.5 Es puro mantecón Jesucristo Literalmente Para ponerle una corona en la cabeza Nada, está muy guapa, la verdad Está muy guapa Está muy top Y sinceramente Me lo paso Muy bien con ella Así que Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a jugar en la parte de atrás ahora, eh Vamos a jugar ahora en la parte de atrás Vamos a reforzar todo esto Vamos a reforzar también la plantilla de arriba Y vamos a ver qué tal, ¿vale? Perfecto Vamos a poner esto por aquí Vamos allá, vea, va, amigos Vamos Le damos caña al matico Vamos allá La refuerzas tú, colega Vas a reforzarla Perfecto, vale Pues yo reforzo esto Yo reforzo esto Si te reforzas eso Yo reforzo esto Me encanta Bueno, pues vamos allá, amigos Vale Vamos a poner holograma aquí ahora a mi izquierda Que es una muy buena posición también Vale Vamos a poner esto aquí también Perfecto Ok Vamos a poner esto aquí también Dos hologramas aquí muy bien puestos Bajo mi punto de bestia, la verdad Y otro aquí detrás No No Vea, va Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a dar de caña Vea, va Vamos a quedarnos para atrás, ¿eh? Vamos a quedarnos para atrás Tiene un Aukaibe, ¿eh? Tiene un Aukaibe Vale Se pago muerto por el Top Vale Coge ahí esa poche Uh No tocada Eso está hecho Y pasa afuera No lo he matado Lo he matado Queda un enemigo ¡No! ¡No! ¡Vaya play! ¡Era una play! ¡No! Me pensaba que lo había matado Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es un minster Es un minster No me lo puedo creer Me pensaba que lo había matado ¡Qué mala! Esa cadena, ese arma No me lo puedo creer Tío Vaya play me había hecho Tío Te lo juro Me estaba riendo Porque digo Vaya play me acabo de hacer La madre que me parió Y el pavo me ha matado Es un HP Son minsters Está el pavo en principal seguro Vaya play me había hecho Está a uno de vida, tío Está literalmente a uno de HP Literal Tipo Literal Misiones peligro Ah Está jodida la ronda No me lo puedo creer A uno de vida Está fuera Está fuera No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos Te va, te va Vamos Nice Buena Bueno Bueno Vaya play me había hecho La madre que me parió Tío Hostia Como la primera granada de impacto Chavales No le dio al Zermay Tío Y como nadie fue a reanimar Al Zermay Tío No sé La verdad Pero bueno Bastante Bueno Ha salido bien Menos mal Gracias a Dios Así que no nos podemos quejar Bien jugado Me gusta Me pensaba que lo había matado Tío Dios Me estaba riendo ya No puede ser la play que me acabo de hacer Pero no tío Qué mala es este arma cadera Es muy mala este arma cadera Tío Hay tanta dispersión Tío Que es una puta locura La verdad Es una puta locura Sinceramente Pero bueno Va, va, va Me gusta Me gusta Vamos allá amigos Vamos a ver qué podemos hacer Te aguanto bien Te aguanto bien La verdad Mi equipo bien Nosotros bien Ya está Ahora cocina Vamos a aguantar Vamos a reforzar las trampillas del tirón La verdad Aunque solo hay una trampilla Pero bueno Vamos a reforzarla Y le damos caña Vale Vamos a esto por aquí Perfecto Vale Ha sepado un holograma En la puerta En la ventana de trofeo Un segundito Por aquí Eso es Aquí Literalmente Para que no puedan romperlo Les toque los cojones De hecho vamos a ponerlo más cerca Vale Y Vamos a poner otro aquí ¿Por qué no? Sí Vale Y bueno Vamos a reforzar todo esto No hemos reforzado nada de esto Hay que reforzar Hay que reforzar Nos da tiempo de sobra Lógicamente Pero Hay que reforzar esto Ojo que no rehusen La verdad Yo espero que si rehusen Por lo menos la hela Y el deal Y los maten Pero No sé Es que no han reforzado nada De verdad Vale Buenas Sí señor Ok Ese sea el glad Diría Vale Hostia Cómo abrí esta escopeta Ahora de repente ¿No? La madre que me parió Increíble Increíble La verdad La verdad La madre que me parió Recargando Ok La madre que me parió Desde aquí abajo Está fuera Tengo al glad fuera Vale Está vivo uno de los atacantes Último donde tiene que estar En principal A lo mejor Ah no Está fuera Vale ¿Habéis visto Cómo los hologramas Esos tocan Que flipas los cojones? Eso molesto La verdad Uy Qué pena Tío Me lo cargaba Buenas Sí señor Qué pena Tío Me lo cargaba No sabía que estaba ahí Tan Tipo Tan arrinconado Hacia la izquierda Me pensaba que estaba Más a la derecha El pavo Pero bien 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 aquel bill Atento La verdad Me gusta Buenas rondas Sí señor Nice Vale pues Le pegamos un ruso Ahora Le pegamos un ruso A esta gente Si le pegamos un ruso Gente A ver Le podría pegar un ruso Yo creo que Bastante bien además Yo creo que Con un lío Uff El lío es mantecone Van a ir arriba Si le pegamos un ruso Tiene que ser desde abajo Pegamos un ruso Vamos a rusear Va Vamos a rusear Vamos a rusear Va Nos tiene que salir bien Porque esto Un ruseo Los de mi equipo Como son malísimos Vale O como no La gran mayoría de veces Perdón A ver Me he pasado poco Pero la gran mayoría de veces Cuando haces un ruso Y te sale mal Tipo Cuando haces un ruso Y lo perdemos No solemos confiar Vale En un 3-0 La gente se suele confiar mucho Cuando hace un ruseo Y pierde Vale Entonces luego Eso puede llevar En este caso A hacer ataques peores Vale Porque ven que está ruseando Y ellos también Lo intentan Imitar Por así decirlo Lo intentan Pues como digo Intentarlo También hacer Y si sale mal Nos comemos una mierda Deja como tocado Al equipo en general ¿Sabes? Como Ahora en la siguiente ronda ¿Qué hacemos? Entonces vamos a intentar De que salga bien Vamos a jugar con tranquilidad Porque perder esto Esta ronda Puede ser bastante Bastante fuerte Para el mental Sobre todo Pero bueno Vamos a Vamos a ver qué pasa Vamos a entrar por aquí Por trofeo Vamos a entrar por aquí Por trofeo Va A ver qué pasa Bueno por trofeo no Vamos a entrar por garaje Pero Pero a ver qué pasa Trofeo estaba limpio Por cierto Trofeo estaba limpio Vamos a subir trofeo A ver si nos llevamos una kill Nos giramos E intentamos fraguear La verdad Vea va Vamos allá Vamos a ver qué pasa De hecho No voy a utilizar la UNE6 Porque hace mucho ruido La UNE6 ¿Sabéis? Chavales Entonces la UNE6 No la vamos a usar ¿Vale? La UNE6 no la vamos a usar Como no hay nadie aquí Podemos entrar tranquilamente Y ya está ¿Vale? No tío ¿Por qué tiras la esa? ¿Vale? ¿Ok? Vale la finca ya está ¿Vale? ¿Vale? Voy a tirar otro león aquí ¿Vale? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Último que está aquí en... Vale, está abajo Ya está No puede pasar, amigo Bueno Está atrás Está aquí detrás ¡Qué cagada, bro! Me he cargado en el llano, tío ¿Qué hago yo? Ah, que esto, claro Esto está siendo el azar ¿Qué cojones? Muero Es que si paso por el liste muero El pavo está aquí ¡Hostias! Bueno, 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 bueno Pues ya está, ya está La verdad ¡Qué sufrimiento de ronda, tío! ¿Dónde se había metido el pavo, cojones? Se había ido para azules, tú Bueno, increíble, la verdad Gente, espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Pedazo de pletú ¡Vamos! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!